Especialistas en protección de datos personales alertaron a la sociedad en las publicaciones que realizan los menores en redes sociales como Facebook, porque pueden ser blanco fácil de pederastas y de un sinfín de violaciones de sus derechos fundamentales. Lo que se está es comercializando en temas publicitarios con los datos personales y estableciendo perfiles de varias formas, el perfil de los datos que entregamos, de la navegación que hacemos, etcétera, etcétera, y se está comercializando con eso. Entonces no somos los clientes, somos el producto. Un ejemplo claro es el de Carlos Andrés López Chisín, de 11 años de edad, quien hace dos meses abrió su cuenta en esta red social y proporcionó una serie de datos personales para obtenerla. Pues no fue fácil, la verdad. ¿Cómo qué requisitos te pidieron? Mi nombre, mi edad y mi domicilio. ¿Para qué la utiliza regularmente? Este, la utilizo para chatar con mis amigos y ver las imágenes que luego me mandan así de cosas. Lo mismo sucedió con Mauricio González Castro, de 10 años, quien navega más de dos horas al día en Facebook. ¿Te dan permiso? Sí, me dan permiso que nada más esté con mis amigos o con familiares, platicando. Hoy en día circulan, sobre todo por las redes sociales, por internet, información que tiene que ver con datos sensibles de la población. Esto ha incrementado el número de delitos cibernéticos y pensamos que es oportuno e importante crear conciencia social para que la gente proteja sus datos personales. Para la Comisionada de Acceso a la Información Pública del Estado, Blanca Lila Ibarra, los niños y jóvenes hacen un mayor uso de la red, por lo que es importante la supervisión de un adulto. Sin duda alguna, ellos deben de saber que puede cualquier persona adoptar esa información y transformarla para usos que quizá puedan ser indebidos o irregulares. En ese sentido, pedimos a los padres de familia que supervisen y que vigilen qué es lo que están, con quién se están conectando sus hijos, qué es lo que están haciendo a través de internet. Recuerde el riesgo que las redes sociales implican para niños y jóvenes. La responsabilidad del manejo de los datos personales comienza en casa para hacer conciencia en los menores. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.